Buenas gente, estamos en Metro 2033, la versión Redux, capítulo pues creo que 3 o 4, seguramente 4 más bien, ¿no? Y me quedé en Riga, me apetecía pegar un par de tiros He bajado un poco el volumen, no sé qué tal se oye, yo desde luego lo escucho bastante bajo ¿Aquí me había quedado? Sí, voy a subir un poco el volumen yo creo A ver, el volumen está muy bajo, ¿qué tal ahí? Vale, yo juraría que estaba en otra parte, pero bueno, la última vez, llevo mucho sin jugar ¿Cómo que chico? Tengo más barba que tú, seguramente Este lo hice por mí, ¿eh? A ver qué hay aquí ¿Cómo que no? Nota nueva Sí, nunca habría llegado aquí sin Bourbon, se siente cómodo en cualquier parte y conoce a todo el mundo Hostia, son dos páginas Estás quieto, te lo digo a ti ¿A mí qué? ¿Qué cojones me vas a decir tú a mí, eh? No te puedo pegar ni nada Por ahí hemos venido Eh... ¿Tendré que esperar o qué? Mercado, eh, no sé si tengo pasta A ver qué hay por aquí Te apartas Qué tonito, eh Que os parto en dos a todos Que os he hecho un Norris A ver si... Creo que no tenía ni armas Bueno, armas sí, pero munición no ¿Y este tío? Espera, te voy a subir esto un poco, tío No escucho una mierda A ver Preferencias Sonido Es que solo me deja tocar estos dos No, ahora lo escucho muy alto, tío Sí, se ha subido mucho, ¿no? ¿Qué tal ahí? Creo que aquí está mejor el volumen A ver qué hay que hacer Yo quiero pegar tiros Y tenía el FIAR y tenía este para pegar tiros Pero me apetecía algo más, yo qué sé Hola, niña O niño Niño, ¿no? Oye, contigo yo he hablado antes, ¿no? Este es el que ha venido conmigo, si no me equivoco Vale Oye, el niño este Cinco minutos nada más, joder Encima con prisas No hace más que meterse en medio, tío este ¿Tú qué vendes? Ande que os den Hola ¿Puedo pasar? Me la... Joder Iba a decir que me la suda, pero... Ese va armado y yo no ¿Qué celebramos? ¿Otra vez el día del conductor? ¿Qué me ha dicho que haga? Ni puta idea A ver si veo a alguien Oye, el niño tiene como cara de poco niño, eh Creo que tienen todos la misma cara, ¿no? Tan como, no sé, raros ¿Tú vendes algo? No Vale, aquí este sí tiene que vender cosas ¿Qué tengo? Munición 26 Creo que tenía este arma 42 Comprar 8 Comprar 10 Fusil de asalto Es que no sé si tengo fusil de asalto, eh Balas de acero Creo que son más potentes estas Voy a comprar de las Q3 Comprar 10 ¿Ya no me deja más? No Pues nada Con eso me vale Buen trato, dice Hijo puta Filtros, filtros, filtros Quien quiera leerlo ¿Puedo salir? El pasaje solo es accesible para los residentes y los trabajadores de la zona ¿Y yo no soy residente? Hostia, estoy todo perdido, eh Este me ha dicho, haz algo Y no sé qué ¿Tú qué tienes? Secundaria Granadas Hostia, un cuchillo me vendría bien, eh Cuchillos más afilados Podrías afeitarte con uno de estos Vale, ¿qué tengo para vender? Ah, ¿qué de esto tengo? Lo de abajo es lo mío, ¿no? Revienta el objetivo en pedazos Asegúrate de contar hasta 5 Y me da balas Cuchillos tengo, así que no los voy a vender Que no, coño, que te pides Eso está cerrado ¿Cómo se saca el cuchillo? Aquí no me dejan atacar Ni me dejan hacer nada, eh Estoy un poco perdido Es la primera vez que juego metro, eh Y tú, personalizar A ver ¿Esto qué hace? Un silenciador Podría venir muy bien, eh ¿Y esto? Cañón ampliado Aumenta la precisión Quiero esto Necesito 4 balas Joder Yo quiero eso, tío Espérate Lo mismo puedo vender Intercambiar A ver, intercambiar Bueno, espérate No sé Es que no sé ni lo que llevo Y este tío me ha dicho Que haga algo No puedo verlo aquí Cuaderno Podrías encontrar de todo Pero Bourbon Debía dinero A los centinelas De Hansa Y tenía prisa Por marcharse No jodas Ya compré una La semana pasada ¿Y para qué coño Querís ratas? Y luego te pega La peste Ah, un cerdillo Con la comida Dice Hostia, que sí Que comen ratas Hombre, claro No Aquí no hay agricultura Ni nada No pueden salir al exterior Vale, esta gente No me dice una mierda El otro me ha dicho Que me encontraría él ¿Me puedo sentar por aquí? A ver ¿Esto qué hace? Hola Cinco No sé Dónde coño Tengo que ir Vale ¿Qué hacemos? ¿Dónde voy? No, no No lo conozco No me deje solo Que yo me pierdo Muy rápido Tú dime Por dónde tengo que ir Y luego te pira Si quieres Coge mi filtro De sobra Tenemos que subir A la superficie Eso me gusta ¿Tu filtro dónde está? Guardando El mismo Si no lo supieras Afloja la pasta Y sal Ya le pagué A Mike Pero no a mí Aunque claro Si no quieres pasar ¿Por dónde? ¿Por aquí? Mierda Es un placer De hacer negocios Contigo Vale, vale Era broma Déjanos pasar Capullo Atención La barrera se va a abrir ¿Seguro comandante? Ah, se abre esta De aquí delante ¿No? A ver si me dejan sacar armas Ahora No tengo la sensibilidad Un poquito baja ¿No? A lo mejor Pero al girar No, sino al ir Para adelante Me voy yo Puedo Eh, mira Ya puedo sacar armas 30 Esta me gusta más A ver ¿Hay linterna o algo? No, no Bueno, esto se oye bajo ¿Eh? Lo que pasa es que Si lo subo Luego lo otro se va a oír muy alto Y mi voz se va a escuchar fatal Arti Ese era yo, ¿no? Artium Eh, máscara de guys Ahora abre bien los ojos De hecho Desde que me he puesto la máscara Creo que veo mejor Y aquí tenemos A un simpático ciudadano Eh, ¿está muerto o no? Stalkers Esos chiflados Salen a la superficie Casi cada día En busca de chatarra La munición Y cualquier cosa Que encuentren Yo la apunto por si acaso A ver si se va a despertar Eh, ya le he robado yo, eh No, ese está más muerto Mira por todos los rincones Aquí podría haber otro alijo Eh A veces se construyen escondrijos En la superficie Por si acaso Vamos a ir con esta Procura buscar bien por ahí Para que no se nos acabe ¿Qué es eso? Ha muerto, ¿no? No hay nada Qué asco de bichos, eh Lo mismo no me atacan Ni me hacen nada Y estoy aquí gastando balas A lo tonto Hijo de puta ¿Y eso? De booty No he muerto, ¿no? ¿O sí? ¿O sí? Anda, que manda huevos ¿Cómo me curo? H, G No, no, la G, no La G, la máscara Eh, se cura solo, ¿no? Yo creo ¿Dónde estás, bichejo? No sé si ha bajado Ahí está Oye, ¿te mueres o qué? Nada, que no se quiere morir Hostia No sé si me tendría que curar O esto se cura solo, eh Eh, caja fuerte ¿Cómo se abre esto? Ganzúas ¿Dónde hay ganzúas? Estoy muy perdido Hay que abrir eso Este es el alijo que decía, ¿no? A ver Llaves, combinaciones En la nota que he pillado a lo mejor A ver la nota Si me da ¿Qué haces? ¿No era contabulador? Ciudad muerta Creo que estoy aquí Sí Desde el mismo día en que acabé Solo siento soledad Y no tengo más hogar que el metro Eso vale Pero ahí no me dan ninguna clave Ni nada Por las paredes no habrá algo, ¿no? ¿Alguna pista? ¿Cómo se saca el cuchillo? No sé A ver, vamos a volver con el tío este Eh, botiquín Tengo cinco, ¿no? ¿Y cómo lo uso? Si me tiro desde aquí Lo mismo es mala idea No sé dónde cojones Ha ido el otro Vamos a probar a A saltar por aquí No me deja Cambiar de filtro ¿Eso qué hace? Ah, el filtro de la máscara de gas Es verdad que se consume Pues, hostia Lo mismo debería quitármela, ¿no? Aunque estamos en el exterior No sé dónde hay que ir, ¿eh? Eso está trancado ¿Dónde coño ha ido el tío este? Oye, haz algo, ¿no? No me deja Ah, vale, que hay que seguirle Pues ahí arriba había una caja fuerte Y no se abrita, tío Tenemos que llegar al respiradero Y desde ahí bajaremos Hasta la estación seca Después nos separaremos Y te daré mi AK Como te prometí Sí, sí, sí Gracias, gracias Me gusta el AK ¿No tienes un M4 mejor? No, el AK va bien Algo ha gritado por aquí Esto Coño, que... Es el que está volando ahí Yo las llamo cosa que vuela Bien Pues esta es la ciudad muerta Bienvenido a casa, Artyom Espérate, a ver si voy a volver, ¿eh? Salta, yo te cojo Eh, cógeme, hijo puta Yo te cojo, dice ¿Será cabrón? Me coge con los cojones Esto sí que es tener mala suerte ¿Qué pasa? Eh, ¿cómo cruzo? Yo te cojo, yo te cojo Desgraciado Pues ya he pisado uno, ¿eh? La nieve amarilla ¿Qué nieve amarilla? Supongo que será la que se ha meado A ver si puedo cargarme al bicho este Hijo de puta Oye, seamos amigos Seamos amigos Me ha cogido, me ha agarrado, ¿no? ¿Cómo me he suelto? No me mates Que no me mates Me agarra, tío No puedo correr, ¿eh? No me deja moverme ni hacer nada Pero, o me matas o me sueltas, tío Decídete Vale, creo que se ha decidido Me parece que ha sido una mala idea Disparar al bicho este M para usar la brújula Yo esta brújula no la entiendo Eh, que no te he disparado ahora Ir a poli Ah, vale, mira Eso es lo que me hice de la misión Cierra eso, coño ¿Cómo se saca el arma? No sé dónde, coño, tengo que ir Pero el bicho este Mejor que no me vea A ver si puedo pasar por aquí No tengo linterna o algo Muere, que no le doy, ¿eh? Nada, joder Tengo una puntería Te pego otra por si acaso Oye, ¿qué pasa? Tengo la máscara, ¿no? ¿La tenía puesta, coño? O sea, he disparado sin querer ¿Has muerto? Eh, para atrás Vale Vamos a mirar todo por aquí Esta es bastante potente Prefiero llevar otra Se escuchan ruidos, ¿eh? ¿Tú qué tienes? 9 y 32 ¿Algo por aquí? Por aquí no hay nada Hay que subir para arriba Y esta gente no me da nada tampoco Hay otro bichejo O ha entrado por abajo Vamos para arriba Aquí palmo, ya verás Hay otro aquí arriba Asoma, asoma Salvar el qué El juego Porque es lo que está haciendo Guardar Eh, que está aquí Ha muerto, ¿no? ¿Por qué veo borroso la pantalla ahora? Creo que viene otro Cambiar de filtro No sé cuántos filtros de estos tendré Me recuerda mucho al Singularity Oye, ese ha desaparecido A ese le ha disparado el hijo de puta Se ha hecho invisible y se ha pirado ¿Tú qué tienes, amigo? ¿Y la hora esa que me marca? ¿Qué cojones es? ¿Será la hora del juego? Yo aquí no veo nada, ¿eh? Pone que baje Ahí hay un amigo Ah, me cambia el arma Espérate, porque lo mismo no me conviene 15 y 11 82 Vamos a gastar esto Espérate, lo mismo puedo cambiarla por otra, ¿no? Uff, es que la otra me mola, ¿eh? Pero tiene... Tiene una mierda balance Voy a llevarme esta Lo mismo me arrepiento, ¿eh? ¿Por dónde cojones tengo que ir? No, no, enciende, enciende Qué pesado con el cambio de filtro, ¿eh? ¿Por dónde cojones voy? ¿Puedo bajar más, a lo mejor? Eh Violencia no, ¿eh? Vale, por aquí ya he estado yo, ¿eh? De hecho, por aquí he entrado ¿Habrá otro camino o algo? Cuidado con el que vuela Supongo que aquí no me da, ¿no? Lo que creo es que tampoco le estoy dando yo Y me queda una bala ¿Y qué pasa ahora? Pues Voy a ir a por el otro Ah, no, mierda Por aquí no era A ver si me acuerdo dónde estaba el arma Creo que arriba del todo No, por ahí no Ha sido cuando me he tirado Aquí guarda ¿Tengo balas de esto? No, de esto no A ver ¿Dónde estaba el ascensor ese? Aquí está Y el arma Vale, tengo que tirarme Esto está todo mirado Aquí está el arma Aunque ya lo llevo, ¿eh? Creo que lo tengo doble T para cambiar de filtro Supongo que habrá que irse de este edificio Porque no veo nada interesante Eso será para farmear un poquillo Se me ha dormido Se me ha dormido el dedo Meñique Que es el que uso para el shift Supongo que tendré que saltar ahí De ahí a allí Y así cruzo Su puta madre Aquí palmo, ¿no? Directamente Ah, pues no Pero he cruzado Malamente O sea, estoy creo que Desde el principio, ¿no? Claro, ese era el salto Por ahí no hay nada Yo supongo que hay que saltar de ahí a allí Y luego ir para allá El problema es que creo que he saltado sin correr Esta furgoneta se pudiera quitar la del medio A ver, vamos a intentarlo de nuevo Espérate, coño Espérate Voy a esperar un segundito A ver si Se me despierta el puto dedo Porque es que correr con un dedo dormido Y luego saltar Es un poco complicado, ¿eh? Me pasa mucho que se me duerme el dedo meñique El del shift Vale, ya está A ver esto si sale Eh ¿Por qué se ha frenado el cabrón? Espérate que al final el palmo va haciendo eso, ¿eh? O sea, ha ido a saltar bien y se ha frenado No, a ese de ahí no creo Lo mismo es por el edificio, ¿eh? O aquí abajo no hay una cueva o hay algo No Es que saltar de ahí a ahí Y luego del otro al otro Me caigo Supongo que serán filtros infinitos, ¿no? Porque si no Puedo estar aquí A ver si el edificio a lo mejor Comunica ¿Podría saltar de allí a allí? Hombre, podría probarlo, ¿eh? En este edificio ya he estado yo ¿Qué cojones? Si por aquí hemos salido Por aquí hemos salido A ver Es que para ir para ese lado de ahí Lo único que veo es Esa plataforma de ahí Para ir para allá no veo nada Sería cruzar por ahí Sería cruzar por ahí Y luego cruzar el coche Y luego ya Podría ir para allá Porque el edificio ese No veo que tenga nada Para poder cruzar, ¿eh? Y por aquí hay algo Hombre, por ahí hay más camino, ¿eh? A lo mejor es por aquí De ahí, de ahí, de ahí, de ahí No todo tiene pinta, ¿no? Espérate Voy a ver si puedo entrar por el edificio Y salir por algún lado de allí Aunque esto no tenía salidas Tendría que haber una salida por aquí Por este lado Eh, puerta Pero no se abre No se abre Escucha al otro cerquita disparando Joder ¿Por dónde cojones es? Mira, por aquí Coño Calla y muere Que no muere, ¿eh? Coño Que bien Seamos amigos Son tres Eh, ¿cómo se hacía para atacar cuerpo a cuerpo, macho? Eh, que me estoy curando Atrás, atrás Esto no tiene balas Mal gasto mucha munición Ya lo sé Mira, se me ha dado un botiquín Vale, hemos cruzado Así que tiene que ser por aquí Esto está congelado Hostia, necesito munición, ¿eh? No A ver, bicho Quita, que tengo que cerrar Vamos, es que le meto Veinte tiros Y no mueren Le meto un cuchillazo Y si Te cagas Eh, aquí hay algo Ah, el tío este Gracias por la palas Amigo Me van a venir muy bien A ver aquí si hay algo Detrás Algo hay Sí, ya sabía yo que había algo por ahí Se olía Eh, ¿qué pasa? ¿Quién cojones me está mandando esos mensajes? Me he equivocado No quería disparar Un parque, ¿eh? Vamos a jugar a los columpios Vamos a tirarnos Por el tobogán Yo estos toboganes Nunca los he entendido, tío En verano Con todo el calor aquí Vamos Que está esto ardiendo Eh, aquí hay amigos Hostia, que son pájaros De los que vuelan, ¿no? ¿Qué coño pasa, tío? Me he cambiado el filtro, ¿no? Supongo que sería eso Dame cosillas Quiere ser por aquí ¿Dónde está mi compañero? Veo un amigo por ahí Vale, vale, vale Dame cosillas tú también, ¿eh? Por aquí he entrado yo No, para atrás Creo que le he dado a los dos, esa No me peguéis Ah, mira Ya sé cómo se hace el cuerpo a cuerpo Botiquín, botiquín Joder, aquí hay una plaga, tío Que os jodan No me peguéis Que yo quiero ser vuestro amigo Creo que me he quitado a uno Creo que me he quitado a dos No Hostia, no esperaba que me salieran tantos ahí, ¿eh? ¿Dónde estoy? O sea, otra vez Tengo que tragarme todo lo del parque y eso Vale, a ver si me oriento Yo estaba aquí Con el tobogán Divirtiéndome Y luego me he ido Para acá, creo Sí, por aquí es Aquí había un señor Que me regalaba cosas No sé si le he dado Es así Hostia, que he entrado Cúrate Joder Joder, que lento recarga esta mierda Uno menos Vale, vale Me lo he cargado Soy un héroe Muere Muere Oye, que te he dado a bocajarro, cabrón Cambiemos el filtro Supongo que no habrá tantos fuera ahora, ¿no? A ese ya le he robado Aunque fíjate tú Eso no me hace nada, ¿no? ¿Y esto? Se ha puesto... Sí, sí Me acerco y se pone... Turquesa Vale, aquí no parece que haya nada, ¿eh? Tiene que ser para salir por otro lado o algo A ver, saltando por aquí Jerónimo... No Total, ¿para qué cojones quiero saltar por ahí si salgo por aquí? Hay que ir al ruido de los disparos Suenan por ahí Habría que tirar hacia la izquierda Ah, mira, se ha que ir en la puerta, coño Ah, vale, que estoy dando la F Creo que he visto movimiento por ahí ¡Uh, apágate! ¿Por dónde coño voy? A ver la tele esta si hace algo Sí Hola, niños ¿Estáis muertos ahí sin ojos o algo? ¿Por dónde cojones se sale? Podría salir por aquí, a lo mejor No, ponte la máscara A ver si me deja salir por aquí Rompiendo todo esto Oye, estoy rompiendo el cristal y se vuelve a poner No, por ahí no me deja pasar No sé muy bien por dónde tengo que ir A ver Tengo que salir por aquí Por algún lado Vaya mierda a casa, ¿no? A ver La única ventana que tiene pinta de que pueda salir es esta Ese cristal no se quita Va por culo No me deja pasar No me deja pasar Estoy muy gordo Y voy malgastando munición Pero vamos No sé por dónde es Por aquí Eh, aquí hay algo No sé qué he cogido Pero algo es Vale, gente Pues ¿Puedo guardar? ¿O se va guardando solo esto? No sé dónde me ha guardado por última vez Pero da lo mismo Vamos a dejar aquí el capítulo Capítulo 4 Si no me equivoco De Metro Y bueno Un par de tiritos y tal Y... Y un par de muertes también, ¿no? Así que nada Lo dicho Lo dejo aquí Y nos vemos en el próximo Y nos vemos en el próximo